Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo y te hiciste al hablar Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, un arte de los ilusionistas No llores por las heridas, quiero pararte sagrada, no llores por mi argentina, te quiero cada día más Estás enferma de frustración, y en tu locura no hay acuerdo, una hiena al reír, pero al alfuerzo con los cerros Si las estrellas de cabaret, se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir, la mierda que hay en tus pensamientos No llores por las heridas, quiero pararte sagrada, no llores por mi argentina, te quiero cada día más, que un día más Alguien se quiere ir, alguien quiere volver, alguien que está atrapado en el medio de un recuerdo Esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché, ella no quiere ser amiga de un chico de ese pueblo ¡Pueblo! 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 No llores por la seriedad, quiero parar de sanar No llores por mi, la retira Te quieres cada día más No llores por mi, la retira Te quieres cada día más No llores por mi, la retira Estás buscando un incienso ya Estás buscando un sueño en el placar Estás buscando un incienso ya no dejar Y damos vueltas en la arena 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 Y yo sé que ya no quedan ganas de sonreír Nos divertimos en primavera Y en infierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien Y ahora estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien Y ahora todo será diferente ¿Qué estás buscando si por lo demás? ¿Qué estás buscando si por lo demás? Y damos vueltas a la ladera y solo quedó oliva sin exprimir Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir Será porque nos queremos sentir bien Y ahora estamos bailando entre la gente Será porque nos queremos sentir bien Y ahora todo será diferente Y ahora estamos bailando entre la gente Y ahora estamos bailando entre la gente Y acá estamos bailando entre la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Él es tan independiente, es parte de la religión. Él siente culpa, él vive torturado, él no es tan inteligente. Él nunca avanza, camina de costado, él tiene miedo a su mente. Es parte de la religión. 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 Más de él. 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 Ormigas, por favor pásame raíz No te cortesca, no te cobras Y la heladera no funciona porque la misma saca Comida, no hay más Estoy en medio de la selva, esto no lo aguanto más No me van con las ormigas, yo me muevo a la ciudad No me van con las ormigas 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 Buenas noches, gracias por venir ¡Gracias! No me van con las ormigas No me van con las ormigas ¡Gracias! No me van con las ormigas 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 tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. ¡De acuerdo! ¿Por qué me tratas tan mal, me tratas tan bien? Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. ¡De acuerdo! 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 Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda delante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Y me gustan las canciones de amor, y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo adelante, y si cantas a la luna o perdes la vida en un distante. Y si luchaste por un mundo mejor, y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un toco, dame algo de razón, no quiero un loco, apaga el televisor, si lo que te gusta es gritar, desenchupa el cable del talante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más tecilante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados de chiquito que había y me gustan esos raros peinados, pero ahora soy un enfermero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todos sabemos que fue Un verano descalzo y luvio Que traía entre los pies Botas claras de mar oscuro En el pecho dos velanos eternos Y en los ojos un cielo transparente Que brillaba bajo el sol Quizás sepa que tenía Una eterna compañera Que reía y se entregaba Desnuda sobre la arena Que volaba cuando estaba en algún sueño Para despertarse dentro de su sueño Al que le daba su amor Hermosa y salvajemente En el pecho de la arena ¡Suscríbete! Música Ella está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda Ella está por despegar, ella se va Ella viaja sin parar, el viejo truco de andar por la sombra Ella baila sobre el mar, ella se va Pasajera en trance, pasajera en tránsito perfecto Pasajera en trance, transitando los lugares ciertos Un amor real es como dormir y estar despierto Un amor real es como vivir en aeropuerto Música 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 Acabo de llegar, no soy un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá Música Música Y yo los miro sin querer mirar Enciendo un paso para despistar Me quedo peona y empiezo a pensar que no hay que pescar Dos peces con la misma red Acabo de mirar, las luces que pasan Música Acabo de cruzar, la plaza, las razas y el color Música Música Vamos a pescar, dos peces con la misma red Desprejuiciados son los que vendrán Música Y los que están ya no me importan más Los carcereros de la humanidad No me atraparán Dos peces con la misma red Música 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 Me vas a hacer feliz, vas a matarme con tu forma de ser Música Me vas a hacer reír, vas a matarme con tu forma de ser Música Música Me vas a hacer feliz, vas a mostrarme ese lado inconcluso Música Música Me vas a hacer reír, vas a mostrarme lo que no puede ser Música 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 Me vas a hacer feliz, vas a matarme con tu forma de ser Música Música Me vas a hacer feliz, vas a matarme con tu forma de ser Música 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 Cambiaste este pequeño amor bajo el sol ¿Cuánto tiempo más yo te seguí y seguiré esperando? ¿Cuánto tiempo más? Dime solo cuánto tiempo más ¿Cuánto tiempo más? Seguirá mi corazón sangrando ¿Cuánto tiempo más? Dime solo cuánto tiempo más Como un perro en la prisión Recuerdo este pequeño amor bajo el sol ¿Cuánto tiempo más? Dime solo cuánto tiempo más 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 Dime solo cuánto tiempo más ¿Cuánto tiempo más? 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 Dime solo cuánto 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 más Gracias por ver el video. 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 Buenos ayer. Buenos Aires. Los bombas de Buenos Aires. Buenos ayer. Buenos ayer. Buenos ayer. Buenos ayer. Buenos ayer. Buenos ayer. No voy ayer. Voy en avión. No necesito a nadie. Nadie ayer. Buenos ayer. Buenos ayer. Buenos ayer. Buenos ayer. Voy en avión. No necesito ayer. Nadie ayer. Nadie ayer. Nadie ayer. Buenos 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 ayer. No voy en tren, voy en avión No necesito bajar en un área alrededor Tres, avión Gracias, buenas noches, chao Gracias, buenas noches Ella es menor, él es normal Y lo que están haciendo es un pegamostal Ella se quedó sin boda ni arroz Ya no vio a los pajarones de muchos maquillones Y ya lo está golpeando todo el tiempo No vuelven, vuelven a cambiar Nos siguen pegando Yo estaba en un club, no había casil luz La puerta de salida tenía un público azul Él se desmayó delante de mí No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris Y ya lo está golpeando todo el tiempo No vuelven, vuelven a golpear Nos siguen pegando a mar ¡Oh! 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 L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Oh, m-m-m-m-m, estoy llenando Perzo como una luz, atagándose Le ha tenido la oscura, ven Los dos de placer, alejando Y le lo hechado, lleno todo el tiempo No vuelve, vuelve, no voy a No siguen pegando mal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video